Cuando salieron los voy de allá A como conseguir este Este Digo Como completar todas Estas misiones La La unica que no les voy a enseñar Es la de tesoro escondido Porque esa pues no se No se Como este Mostrarlas y yo la complete Ya se que no me salen Los cubitos Empezamos Primero tienen que ir a la isla De los Crimson Cats O a la isla roja Y Y luego Si ven esa montañita Pues tienen que subir eso Esas piedras Y después llegar hasta acá Ay no, casi que si me caigo Puede ir por eso Pero todavía es facilito Solo tiene que Pasar por aquí Pues saltos aquí Bueno, me caí Listo Solamente Les aclaro que Que Este es el Primero No se si ya les dejo Pero este es el Primero bill gratis Que Que lo puedes completar Sin Sin Pagar nada Osea no me refiero a dinero real Pero Me refiero a que Sin conseguir Ni uno de estos objetos Bueno Y Con esto Ya conseguimos Esta Monedita Que yo ya la conseguí Por eso no me sale Y Nos vemos Nos vemos En la Para aplastar a estos topos Cada vez se va a ir poniendo Más difícil Pero igual les daré la manera de eso creo yo Perdón Mi tos por favor ¿Sabrán cuando ganaron porque se quitaran los hoyos? Si pues Eventualmente Yo creo que les darán la moneda No se Pero Nos vemos en la siguiente isla Corriendo con el viento Como el rayo McQueen Como el cuchado Aaaaaaah Ay no me fui a la misma isla No Era la del lado Esta isla Uy Uy Ahora Tienen que completar El hobby De nuevo Con La poción De repente de los huequitos Tienes que hacerte lo grande o pequeño Pasamos Pasamos Ahora me hago grande Le paso por aqui Por aqui Por aqui Te mueres Te mueres Te mueres Saltito Saltito Pequeño Aunque se me hago muy pequeño no Ok Y esta es Una parte en la que tienen que ir muy rápido Porque los bloques se caen mucho Bueno Los bloques se caen Nooo Ok Lo voy a cortar Lo voy a cortar Hasta Hasta que me pueda pasar el lobby Bueno Más bien Esa parte del lobby Ok Ya me pasé esa parte Y pues Bueno Aquí me hago grande Pateo esto Saltito 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 Y Acá estaría la moneda Bueno Nos vemos en la siguiente isla ¿Sabes? Ya me dolieron mis patitas Mejor Voy a volar Ay no Me estoy atorando No, no, no Es que me lleva No pues Vámonos legalmente Si Porque si no Pues Te mueres Ah 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 Ok listo Creo que este Es el de las bobinas Si En este tienen que usar La La Los dos resortes O bobinas O No se como Lo quieran decir Pero Tienen que usar las dos La de salto Y la de velocidad Para pasarse el lobby A ver Ok, ok, ok Uy, uy Me voy a saltar ese Ok, no No me lo tenía que saltar De ese Que saltar Ah, no, si Bueno, no era necesario Pero Si podía Esto al menos Me lo voy a saltar Este también No sé ni por qué está ahí Ah Ahí pensé que no llegaba Bueno, aquí no pasó nada Saltamos Saltamos por aquí Por aquí Después Por aquí Si llego, si llego Ok, si llego Ok, si llego Pasamos por aquí ¿Para qué? Saltamos por aquí Saltamos por aquí Saltamos por aquí Hasta acá No confío que este sea un puente normal Bueno Ah, se caen Se caen Se caen Se caen Hay un Facilito Ah, por cierto Se me había olvidado decirles que Lo Que Estos objetos Se consiguen con Shines Que son Que son Básicamente Son Básicamente Son Fragmento Son Básicamente Ay Si Básicamente Son fragmentos Que Que consigues En los juegos Eh Estarán escondidas Por El mapa De los juegos Pero Como sea Ahora que llegamos aquí Este Como es un espiral Muy larga Tenemos que usar La de velocidad Lo arrepase Cuando me falta Cuando me falta Yo me falta poquito No Ok Ya llegue Ahora Saltamos 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 Y Ya vamos a la A la moneda A la moneda No se por que me sale Que no la tengo reclamada Pero Pero puede ser Igualmente Igualmente La granilla Bueno Nos vamos a la última isla Pero no es la última misión Corriendo Como tiro al blanco Corre 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 Uaaaah Llegué Ahora Nos vamos por acá Ay no 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 Pensé que me iba acá Aquí Tienes que usar el arco Lo agarras Y después le mantienes pulsado a la pantalla Y después cuando tengas tu objetivo en la mira sueltas Ya se con todos los demás hasta Conseguir la moneda Conseguir la moneda Bueno pues dándole no Ok no la debo risa Tiro Y el último Y el último Piu Y después aquí nos saldría la moneda Bueno Ahora si Ay no mi personaje Ayuda mi personaje A ver Ay ya Bueno Nos vemos en la siguiente misión Bueno chicos En la siguiente misión Tenemos que ir a nuestra isla Eso depende Que equipo eligieron Si eligieron Los Crimson Cuts Si I'm Fit Pink Warriors Misty Ninjas O Angry Canary Pero bueno Yo como elegí Misty Ninjas Ojalá que ganen Ojalá que ganen Ojalá que ganen Tenemos que ir para allá Recuerden Esto depende Que Que les haya tocado Cuál equipo Ahí en el El... Perdón Y después Agarrar la cámara Y Pues Tomar una Captura de pantalla Donde botan de arriba Le pican a guardar Y después Ya les daría La moneda Bueno Nos vemos en la siguiente misión Pues En la siguiente misión Tienen que Equiparse su Aura de equipo Y después Ir con el bot ayudante Y A mi ya no me sale Pero le saldrá un botón Que dice Mostrar Aura Al bot ayudante Y Ya les daría la moneda Y Y pues Para el último O El penúltimo Tienen Tienen que Bajar por aquí Es por donde están Los portales Para los juegos Por aquí Si ven esto Es porque Si están yendo en el camino correcto Pues yo me voy a tener el incorrecto Nos vamos más para aquí Y Encontraremos esta mina Que Que nos dará la moneda No porque A mi me sale que ya la tengo Que no la tengo Pero en realidad Si la tengo Pues bueno Espérame Ok Ya me acordé Para el primer fragmento El tesoro Escondido El fragmento Debe de estar aquí Yo ya lo agarré Pero Quizás ustedes no Pero Bueno Lo más probable Después El segundo fragmento Debería de estar En la Isla Verde Y después No me acuerdo Dónde está Exactamente Ah Ya me acordé El fragmento Debería de estar aquí Y después nos vamos para la isla rosa subimos por aquí nos vamos por aquí por aquí y aquí debería estar el fragmento ahora nos vamos por aquí para la isla amarilla recuerden que tienen que salir el orden porque si no no les saldrá este si no me acuerdo donde, ah ya me acuerdo debería estar aquí el fragmento bueno y ahora nos vamos a la isla roja me ayuda ya que estamos en la isla roja no me acuerdo donde estaba el fragmento bueno no sé dónde está exactamente pero el fragmento estará en la isla roja bueno y el siguiente fragmento estará en la isla naranja este será muy fácil de conseguir porque solo tienen que irse hasta acá y conseguir el fragmento y ahora volvemos a la isla rosa volvemos a la isla rosa y después nos vamos por aquí abajo por aquí debería estar el fragmento por aquí debería estar el fragmento ahora nos vamos para acá para la isla naranja otra vez y tampoco me acuerdo donde estaba ah ya me acordé volvemos por aquí y aquí debería estar y aquí debería estar si me pegue si me pegue si me pegue a mi pegue y ahora y ahora no me acuerdo cuál era cuál sería pero ah creo que era la isla amarilla si era la isla amarilla y después aquí no me acuerdo dónde estaba el fragmento este pero estaba por aquí era uno verde si lo si ven uno es porque era ese y la última isla es la roja así que vamos para allá pero no muriendo es que no sé dónde está pero es uno gris si lo encontraron significa que ya lo encontraron bueno y ahora les voy a enseñar un easter egg que ayer lo encontré que está en el hub nos vemos por aquí no se metan en ningún juego por aquí por aquí está allá y es este cerdito si le pican pues obviamente irá a oír pues bueno mi gente esto fue todo por el día de hoy porque les haya gustado el video si alguien lo vio y pues bueno chaito ahhh